Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos de diseño paramétrico con Blender. En esta ocasión vamos a trabajar con el ejercicio número 16. Este ejercicio generalmente lo hago con una operación en los programas paramétricos como FreeCAD, SolidWorks, Fusion 360 o el que sea, el que más te guste. Se hace o se puede hacer con una herramienta que se llama recubierto, donde seleccionas un cuadrado aquí arriba, un cuadrado aquí abajo y después aplicas el corte, corte recubierto. Hay otra manera más fácil de hacer, digamos, que es con extrusión. El objetivo de este ejercicio sería justamente enseñar corte recubierto, pero en Blender no tenemos ahorita esa operación. Entonces lo vamos a hacer con la forma simple, que viene siendo con extrusiones normales. Así que en Blender con la tecla A seleccionamos todo, tecla X y eliminamos. Shift A, vamos a crear un nuevo croquis en el plano XZ. Shift A, vamos a crear con la herramienta de rectángulo, un rectángulo de este punto a este punto. De hecho, lo vamos a meter más bien al origen con Shift C. Estas dos líneas las vamos a hacer iguales con Shift E. Vamos a crear una línea con la tecla L de este punto a este punto y con la tecla Y y cortamos este segmento. Escape, seleccionamos esta línea y con la tecla Supreme o D eliminamos. También el punto que tenemos aquí arriba. A esta línea con Alt-V le vamos a dar una cota de 80 milímetros. Me quede demasiado. Y a esta línea con Alt-V le vamos a dar... Vamos a eliminarla tantito, subimos. Alt-V. Alt-V. Si no me deja ahí, me debe de dejar aquí en el sketcher. Distancia. En esta distancia le podemos dar la distancia de 20 milímetros. Ahí está. No sé por qué razón no me está dejando seleccionarla, pero bueno. Aquí sería cuestión de buscar qué distancia es o qué cota es. Y ya la movemos. Me marca que está completamente definida, así que bueno. Vamos a convertir a Maya, le damos el croquis. Este, vamos a agregar el modificador Solidify y le vamos a dar un espesor de 80. Shift-A, vamos a crear un nuevo croquis. Ahora en el plano 10-Z. Voy a ver si funciona. Con la herramienta de rectángulo volvemos a crear un rectángulo. Voy a dejar el croquis tantito y voy a mostrar el anterior. Voy a volver al croquis. Voy a ver si estos dos puntos los puedo unir. No me deja todavía, pero bueno. Ni modo. Vamos a ocultar el croquis. Volvemos a edición. A este, con Alt-V le vamos a dar una cota de 80. Tecla L, trazamos de este punto al origen. Con la herramienta de corte, con la Y. Cortamos este segmento y esta línea la eliminamos con su primo, junto con el punto. Y me eliminó la línea de acá. Listo. A esta, con... Sería Alt-H, le vamos a dar una cota de 20, igual. Estas dos se van a volver iguales. Y a esta, con Alt-H, le vamos a dar una cota de 80. Ya está completamente definido. Vamos a Mesh. Bueno, más bien lo convertimos a Mesh. Dejamos el croquis. Selecciono la otra malla. Y le voy a dar en Solidify. 80. Vamos a cambiarle la dirección. Hacia 1. Y ya estaría. Selecciono ambos cuerpos. Control-Más. Y ya estaría mi malla. Voy a darle aquí a Aplicar. Bueno, mejor dicho, Shift-D otra vez. Oculto estos y ahora sí a Aplicar todo. Y ya estaría mi malla. Lo mismo, puedo disolver con X. Disolve. Oye, Vertis. A esta, con el 2, selecciono el Edge. O la Arista. Y la disuelvo. Esta de aquí. También la puedo disolver. No me afecta. Esta también. Y estas dos de aquí. Listo. Así terminaríamos con nuestra pieza. Bueno, ya nada más para agregar. Vamos a agregarle material, por ejemplo. Color rojito. Acá la sombra. Ahí está. Y ya hemos terminado. Si tienes alguna duda o sugerencia. Ponla en la caja de comentarios. O en mis redes sociales. Suscríbete a este canal. Y activa las notificaciones. Espero que esta serie de videos. Se han de te agrado. Y te veo en el próximo video. Yo soy Alejandro Álvarez. Y estás en Berserk Design.